... Siguiendo los lineamientos que ha establecido el Comando Superior Institucional, la Jefatura Regional dispuso para hoy mantener una reunión de trabajo para coordinar acciones con la gente de los supermercados grandes que tiene nuestra ciudad de San Miguel de Tucumán, como así también aquellos pequeños comercios. Los alcances de la reunión han girado fundamentalmente en hacerles conocer cuáles son las previsiones en cuanto a recursos humanos y logísticos para implementar el denominado operativo Felices Fiestas 2014. Muy contento porque la policía va a poner de disponibilidad a toda su gente para la fiesta a partir del 1 de diciembre y bueno, nos dicen que trabajemos tranquilos, que van a estar por todos lados, nos dan los teléfonos a los comisarios. La verdad que creo que este año vamos a trabajar tranquilos. Este operativo que va a contar con una importante cantidad de personal y el apoyo logístico de móviles y de motos, más la supervisión de nuestros jefes, va a dar comienzo el 1 de diciembre de este año y va a estar concluyendo luego de Reyes el 6 de enero del 2015. Los supermercadistas se han mostrado muy predispuestos a colaborar, a apoyarnos en la actividad, están tranquilos, saben que la policía va a poner el mayor de los empeños para que el operativo salga con éxito. No esperamos ningún tipo de inconvenientes y el personal policial va a trabajar el 100%. Gracias. 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 Gracias.